Ay, Dios mío, qué locura es esta. Yo, del Embi. Mi, del Embi. Yo, Neryo. Moda. Los negritos, 21, 26, 2,021. Por ti yo no voy a sufrir más nunca, quiero que lo sepa. Quiero que lo sepa. Por ti yo no voy a llorar más nunca, quiero que lo sepa. Más nunca en vida. Voy a coger la pista, voy a coger la calle. Voy a hacerme la tista, voy a llévarme en pared. Adiós, mira. Un, dos, tres. Todo el mundo conmigo diciendo. No me vuelvo a enamorar de nuevo. Yo no vuelvo a sufrir de nuevo. Ay, Dios mío. Dame la botella de tequila, eh. Dame la botella de tequila. Un, dos, tres, ah. Todo el mundo conmigo diciendo que. Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' dentro. Chupi. Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' dentro. Chupi. No me vuelvo a enamorar de nuevo. Yo no vuelvo a sufrir de nuevo. Ay, Dios mío. Dame la botella de tequila. Dame la botella de tequila. Dame la botella de tequila. Un, dos, tres. Por eso. Mira, pa' camino, pa' camino, pa' camino. Dicen que. Oye. Ya yo me cansé. Oye. Pa' la crianza y de tu pesadez. Me cansé. Ahora yo me voy pa' la disco con mis pana. Voy a hacer lo que me dé la gana. Mami, que me digan lo que quieras. Que me digan lo que quieras. Y que me digan borracho. No me importa ya. Pero con tío yo no vuelvo. Mira, mira. Con tío yo no vuelvo ni muestro. Y no me llames. No, no. Tú no me llames. No, no. Todo el mundo conmigo diciendo que. No me vuelvo a enamorar de nuevo. Yo no vuelvo a sufrir de nuevo. Dame la botella de tequila. Dame la botella de tequila. Tequila. Un, dos, tres, una. Todo el mundo conmigo diciendo que. Pa' arriba. Pa' abajo. Pa' centro. Pa' adentro. Chupi. Pa' arriba. Pa' abajo. Pa' centro. Pa' adentro. Chupa. 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 El Chupito.